Hola, namasté. Soy Suarlan, bienvenido y bienvenida a este nuevo video de mi canal YouTube para hablar de estrés. Todos lo hemos vivido, nos toca el estrés, malo y bueno. El problema es cuando el malo nos afecta nuestra salud, porque nuestro estilo de vida es muy acelerado, el ritmo ajetreado hace que nos desborda y tenemos síntomas que afectan nuestra salud. Si quieres aprender las herramientas para detectar y gestionar estas emociones negativas que afectan nuestra salud, que crea estrés y ansiedad, te propongo mi programa de yoga y mindfulness para el estrés. Propone 10 videos de prácticas, que incluye por supuesto yoga, meditación y también relajación, y unos documentos descargables que te explican los posibles factores, los síntomas y cómo gestionarlo. Te dejo toda la información de este programa en la descripción del video y aquí en esta etiqueta con acceso directo. Y ahora empezamos el video. El estrés parece una palabra muy negativa, pero es una respuesta muy normal del cuerpo a cualquier cambio. Hay estrés bueno y estrés malo. Estrés bueno, por ejemplo, antes de una boda o de un momento importante de trabajo, hay un estrés bueno. El estrés malo, el problema es cuando está prolongado y nos crea síntomas desagradables en el cuerpo, que también nos puede afectar a la salud si realmente es frecuente y de larga duración. El estrés es una respuesta fisiológica. Activa el cuerpo, el metabolismo, el sistema nervioso simpático y el problema es que necesitamos poder reequilibrarlo. Cuando estamos ahí a tope y que el cuerpo se queda en tensión, no volvemos a nuestro equilibrio. Por eso es muy importante encontrar las herramientas para nuestro día a día para detectar este estrés negativo que se mantiene para bajarlo y estimular al sistema nervioso parasimpático responsable de la tranquilidad y de la calma mental. Esta clase es una clase de yoga tranquila, de relajación, de estiramientos, cuando notas que tu cuerpo ya no aguanta para aliviar realmente el momento de estrés. No es tanto de prevención, sino de aliviar. La ansiedad, si tienes una crisis de ansiedad, es un momento puntual. La diferencia entre estrés y ansiedad es que en la ansiedad hay un tipo de miedo, de malestar, de preocupación. Y no sabes siempre de dónde viene el motivo, no se detecta siempre. Mientras que el estrés viene de un estímulo que entendemos. Puede ser un momento de tráfico, puede ser un problema que acaba de ocurrir, puede ser estar desbordado por el trabajo. Sabemos. Y en este momento, si practicas yoga y meditación regularmente, utiliza tus herramientas. Utiliza momentos para ti durante el día para respirar, para pasear, para caminar. Y cuando estés tranquilo y tranquila en casa, te recomiendo esta clase. Vamos a cerrar los ojos, primero para anclarnos en el momento presente antes de pasar a las asanas. Cierra los ojos. Alarga la espalda. Relaja los hombros. Y observa cualquier sensación en este momento. Observa también los pensamientos que te están preocupando. Si sabes el porqué de este momento de estrés o de ansiedad, para entenderlo. Y si no lo entiendes, no te critiques. No pasa nada. Nos pasa a todos. No está reservado el estrés y la ansiedad a un grupo de personas. Compartimos muchas preocupaciones. Y nuestro cuerpo está muy bien hecho para reaccionar y para buscar adaptarse a estas situaciones. A veces hay que ayudarle. Junta las manos delante al pecho. Cantamos tres veces el mantrao. Inhala. AAM. 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 los empenes también están en el suelo y puedes notar la textura de la estería con tus empenes con la piel de tus empenes aleja los hombros de las orejas para no tensar más los hombros y vamos a empezar con un primer movimiento al inhalar vas a mirar adelante abrir el pecho y arquear y al exhalar nos sentamos hacia los talones en un balasana extendido la postura del niño y baja la cabeza vamos muy lentos inhala una respiración consciente por la nariz vuelve y arquea exhala hacia atrás tocando los talones con las nalgas y relajando cabeza, hombros y cuello se relajan un poco los brazos también no estamos tensando los brazos inhala, vuelve abre respira por la nariz exhala hacia atrás dos veces más inhala exhala puedes añadir una sonrisa en tus labios una sonrisa que va a mandar un mensaje positivo a tu cerebro inhala y la última exhala inhala vuelve a la postura neutral sin arquea exhala aquí y ahora vamos a hacer un movimiento totalmente libre con caderas brazos y movemos puedes hacer grandes círculos puedes también hacer el símbolo del infinito moviendo las caderas un infinito es como un 8 peso hacia adelante y atrás estás activando también la parte abdominal cuando vas hacia adelante empujas en las manos cuando vas hacia atrás estira hacia un lado hacia el otro puedes mover la cabeza hacia arriba hacia abajo puedes cerrar los ojos no buscamos una forma concreta no es una coreografía sino que es un movimiento libre lo que necesita tu cuerpo para estirar para quitar tensiones puedes hacer el gato vaca si quieres abrir más o cerrar más las rodillas puedes puedes bajar un codo al suelo bajar otro estirar más las partes tensas de tu cuerpo puedes ir hasta una especie de cobra déjate llevar por las necesidades de tu propio cuerpo no hace falta copiar sabes que cada vez que vas a hacer este vídeo puedes cambiar el movimiento la intensidad y poco a poco volvemos a la postura agatas nos sentamos en los talones estiramos los brazos hacia adelante y relaja la cabeza en el suelo balasana postura del niño inhala aquí exhala fuerte por la boca cierra la boca vuelve a respirar tranquilamente por la nariz a tu ritmo camina las manos hacia la derecha mantén el contacto de las nalgas con los talones relaja la cabeza y observa el estiramiento en la axila derecha costilla en la axila izquierda costillas izquierdas cintura hasta la cadera camina hacia el centro y vamos hacia el otro lado y volvemos al centro vuelve la postura agatas y vamos a buscar una postura que nos abre el pecho y relaja la parte alta del cuerpo camina las manos hacia adelante sin mover la posición de la cadera justo encima de las rodillas no nos sentamos hacia atrás sino que bajamos el pecho hacia el suelo con las manos que van a salir de la estiría que van más allá y la frente en el suelo si es demasiado fuerte si notas que tu apertura de pecho hoy no te permite ir tan abajo también te puedes poner un tope para la cabeza ir bajando y apoyas la frente en el bloque y así la apertura de pecho es un pelín menor pero buscamos con el tiempo poder abrir más y bajar la cabeza y aquí no tenses no buscas más lejos te quedas aquí tranquilamente notas el estiramiento en las axilas el esfuerzo que hay en la parte de la espalda la apertura de pecho estiramos también notas las nalgas la baja espalda camina las manos hacia atrás con cuidado para volver en tus talones respira un momento aquí hombros hacia atrás y abajo sobre todo si al estrés o la ansiedad te crean tensiones a nivel de cuello y hombros también puedes encontrar en mi plataforma más videos para cuello y hombros aquí puedes aprovechar este momento para hacer unos círculos y seguimos manos en el suelo a gatas y vamos a hacer una pequeña torsión lleva el brazo izquierdo arriba pasa el brazo debajo en el hueco lo más lejos que puedas para apoyar la mano el dorso de la mano el brazo y la cabeza manteniendo las nalgas altas la mano derecha puede ir hacia adelante cierra los ojos y quédate en esta torsión no es la cara que está ni al frente que está en el suelo sino más bien el lateral de la cabeza cierra los ojos y respira aquí en esta torsión una respiración más vuelve a apoyar la mano derecha delante de la cara empuja el suelo para levantarte y cambiamos de lado reajusta si hace falta inhala levanta el brazo derecho arriba y pasa el brazo debajo en el hueco lejos apoya hasta la cabeza el brazo izquierdo se estira hacia delante y respiramos aquí cierra los ojos y observa lleva la atención hacia el estiramiento manteniendo una respiración suave fluida por la nariz soltando cada exhalación cualquier preocupación que pueda entrar en tu mente concentrando ahora tu atención en el momento presente de esta postura de esta asana una asana de yoga se define justamente por la comodidad y la quietud la quietud mental y física si consigues hacer como una mini meditación en tu postura es que es una postura de yoga sino sería una postura de gimnasia apoya la mano izquierda delante de la cara empuja sube y apoya ahora los metatarsos los dedos de los pies en el suelo las manos hacia adelante levantamos las caderas a nuestro primer perro boca abajo peso hacia atrás mira la diferencia entre el perro boca abajo piernas dobladas con la postura correcta que sería estirar los brazos y llevar el peso hacia atrás y aquí puedes pedalear tu perro boca abajo estirando y doblando una pierna y después la otra y paramos el movimiento puedes mover las caderas hacia un lado hacia el otro la cabeza puedes hacer sieno y ahora intentamos llevar los dos talones hacia el suelo llevando más peso hacia atrás si no tocas el suelo no importa y respira por la nariz si empiezas el yoga puede ser que esta postura sea un poco incómoda al principio pero verás con la práctica con el tiempo notarás que puedes descansar en la postura del perro boca abajo vamos bien respiramos camina los pies hacia adelante doblando las piernas deja los pies al ancho y las caderas los dedos de los pies bien relajados dobla las rodillas agarra tus codos y deja caer la cabeza otra vez suelta el cuello los hombros puedes mover los brazos siente que los pies están bien enraizados los dedos de los pies como estás cerca intenta separarlos un poco más pues ir hacia un lado hacia el otro suelta los brazos subimos vértebra vértebra dejando lo que a los brazos la cabeza y cuando estés arriba hombros atrás y abajo unos círculos bien ahora hemos vuelto a una postura cómoda de pie y vamos a buscar una postura de equilibrio el equilibrio nos sirve para mantener la mente enfocada el problema del estrés y la ansiedad es que nos dispersamos hay mucha información fuera y nos cuesta centrarnos para calmarnos y las posturas de equilibrio tienen esta ventaja nos obliga a enfocar la mirada y la mente vamos a buscar una postura fácil pero para mantenerla verás que no es tan fácil entrar entonces el objetivo de una asana es controlar la entrada mantener la asana quieta cómoda como una meditación y luego salir con control llevamos el peso hacia la pierna derecha lleva la rodilla izquierda hacia arriba y agarra tu rodilla con las dos manos e intenta estabilizar si notas que el cuerpo se va un poco estabiliza con pierna firme y la de apoyo ombligo también activa así el torso no se mueve más es una sola línea recta firme y las dos manos en la rodilla crecemos hombros hacia atrás y abajo sube un poco la rodilla y aguantamos aquí buscando la estabilidad mirada fija un punto delante relaja la cara los hombros y mantén la concentración en el momento que pierdes la concentración te vas pensando en otra cosa se nos va el equilibrio la última la última respiración y vamos a controlar la salida suelta las manos y baja el pie bien probamos el otro lado también te darás cuenta que no tenemos el mismo equilibrio o la misma fuerza ni las mismas aperturas en los dos lados es un momento para conocer mejor nuestro cuerpo lleva la rodilla derecha arriba ves que vas buscando tu equilibrio estabiliza agarra la rodilla con las dos manos cambia la mirada hacia tu punto fijo delante hacia el horizonte un punto en el suelo pero lejos sonríe estabiliza relaja los hombros lo suficientes solo para llegar agarra esta rodilla alta si te caes no pasa nada no buscamos crea frustración no te critiques vuelve a realizar la postura después de una buena respiración y relajamos muy bien separa los pies exhalamos las caderas y vamos a respirar aquí inhala levanta los brazos exhala bajamos los brazos y nos pliegamos otra vez inhala sin tensión sin buscar estirar todo y una vez más y nos quedamos abajo bien vamos a buscar nuestro asiento con nuestro bloque para hacer el ejercicio de pranayama busca una postura cómoda piernas cruzadas puede ser los tobillos cruzados con las rodillas cayendo o un tobillo delante del otro notas que mi cadera está ligeramente hacia adelante para que las rodillas puedan bajar esto nos ayuda a aliviar la tensión de la baja espalda para poder mantener esta postura sentada durante más tiempo es importante que encuentres tu postura cómoda entonces no dudes en investigar si no estás acostumbrado o acostumbrada a sentarte en el suelo o tan cerca del suelo puedes ahora coger una silla y sentarte encima sin apoyar tu espalda en el respaldo luego con el tiempo cuando notes que tus caderas te permiten sentarte en el suelo te recomiendo hacer todo seguido en el suelo también asegúrate no pasar frío porque después de las asanas el cuerpo pues se enfría porque ya no tiene necesidad muscular vamos a hacer un pranayama que también describo en mi libro yoga para mi bienestar en el capítulo justamente del estrés y que se llama rechaka rechaka en sánscrito significa exhalar puraka es inhalar lo que vamos a hacer es hacer una exhalación rechaka más larga y lo vamos a hacer de manera progresiva y te voy a guiar empezaremos con cuatro siempre inhalaremos puraka cuatro tiempos luego exhalaremos seis varias veces siete varias veces ocho que cuesta más varias veces y luego te dejaré en autopráctica intentar alargar al máximo las respiraciones sin ahogarte es una respiración otra vez controlada controlada al nivel del flujo de aire controlada al nivel muscular lo que vas a utilizar para sacar el aire por la nariz sin ahogarte busca hasta un término cómodo y te avisaré para acabar dejamos las manos en las rodillas y alargamos la espalda nos aseguramos que la postura esté cómoda hacemos una profunda inhalación exhalación antes de empezar el ejercicio de pranayama inhala exhala todo por la nariz y empezamos inhala en cuatro tres dos uno exhala en seis cinco cuatro tres dos uno inhala en cuatro tres dos uno exhala en seis cinco cuatro tres dos uno inhala en cuatro tres dos uno exhala en seis cinco cuatro tres dos uno aumentamos inhala en cuatro tres dos uno exhala en siete seis cinco cuatro tres dos uno inhala en cuatro Exhala en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 4. Exhala en 7. Inhala en 4. Aumentamos. 2, 1. Exhala en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 4. Exhala en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 4. Exhala en 8. Inhala en 4 y haz tu autopráctica eligiendo el punto que te vaya mejor. Seis, siete, ocho o más. Seguimos. Tres veces más. Vas acabando tu última exhala. Inhalación Recha Kha. Sigue con la profunda Pur Haka. Retenemos Kumbha Kha. Exhalamos Recha Kha. Suave, largo y cómodo. cierra los ojos y observa las sensaciones de la respiración a nivel de las fosas nasales de la garganta por donde ha pasado el aire en la caja torácica los pulmones quizás has notado también el uso del movimiento del diafragma este músculo interno que separa los pulmones de la parte intestinal y cualquier sensación que puedas definir con unas pocas palabras después de este pranayama juntamos las manos las palmas de las manos delante del pecho con los pulgares tocando el esternón y vamos a acabar contando cinco veces el mantra para sentir las vibraciones de este mantra en toda la caja torácica a intentar masajear nuestros órganos a través del uso del diafragma que nos va a ayudar a hacer largas inhalaciones y exhalaciones pues cierra tu ritmo si el mío no te conviene y cuenta cinco veces el mantra inhala ooooh 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 Abre los ojos. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir practicando yoga y meditación para aliviar el estrés y la ansiedad, te recuerdo mi programa de yoga y mindfulness para el estrés. Te dejo toda la información en la descripción de este video y nos vemos en la estería. Namasté. Gracias por ver el video.